Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Cars 3 Bueno y se acuerdan que les había dicho que si llegábamos a 9 likes iba a grabar lo del juego de Cars 3 Bueno, hubo unos cuantos más o menos Y bueno, ahora vamos a jugar este y vamos a ver que tal nos va a ir Vamos a escoger el de... el de... a ver, ¿cuál es? Equipo, bueno tú porque nada más se puede dar uno Ya, córrele No, es cierto A ver, creo que no le puse de batalla Batalla, a ver, vamos a escoger Ya nada más se puede dar uno, ya Consta, ya entro Así es, como debe de saber Una cerveza Como si tú tomaras cerveza Era el de... Dainoco No, no sé Nada más porque me gusta ¿Y a ti por qué te gusta Dainoco en lugar de Rostis? No sé, porque ahí está este Dainoco Dainoco, mira Una referencia a Toy Story Creo que primero era Dainoco de Toy Story Y después era de... Digo, de Cars y después era de Toy Story No me acuerdo Pero algo así va Ay, Mac Amarillo, ¿ya lo viste? Ay, a ver a quién le doy Toma, Cruz Ay, sí le di Le pude dar a Cruz Eh, Mac Cruz como la que tienes ahí en tu skin de Minecraft Cruz en qué? De la Cruz Blanca que traes ahí en medio ¿Pero en medio de qué? ¿Qué, Mac? Este, una Cruz Blanca No me acuerdo Vamos a hacer una acrobacia especial Fíjense Oye, ¿y cuál va a ser el reto de likes? Bueno, para... Bueno, tú dime cuál va a ser Porque yo no sé Da 10 likes Bueno, así 10 likes si quieren Ay, no puedo hacer la acrobacia Si quieren que grabemos más... Más videos así como estos Y más que el que teníamos Que es el de Minecraft A ver No Ese era mío Dejen un like si quieren una acrobacia mía Bueno, la vas a tener que hacer de una vez Ya, mira, a ver Espérame, bola de envidioso Sáquese Sáquese Ah, ah, me querías dar a mí No Entonces Le quería dar a una de azul Por eso No, al cielo Pero a ti no Esta es la mejor acrobacia que he hecho en mi vida Ajá En serio Ah, ahorita que dije eso Ya me imagino que está el... Este... ¿Cómo se llama el video que me dijiste? ¿Del Pony? Del de My Little Pony Que dicen Ayaja Ayaja El de la Pony Ayaja La Pony que hace Ayaja Es la metalladora A ver Es la metalladora Oye, Angeli Tene... Ay Oye, Angeli Tenemos... No, no Me dio todo ese Te estoy hablando ¿Ah, qué? Tenemos que escoger un día para... Tenemos que escoger un día para grabar... Para subir el video Porque como no quiero... Es que no quiero que se me junten todas las series a cada rato Como que... Ah, maldito Quítate de mi camino Yo voy a ganar El que va a ganar soy yo ¡Ah, me ganó! ¡Ah! Ay, como la primera vez si pude ganar yo Si habla de Ramón ya la cambio Quiero hablar de Mac por un momento ¿Me más sabe que la carrera de hoy pudo ser suya Pero a veces las cosas no salen Cállate ¿Tienes algo de agregar? Ya Diría que la carrera de hoy Chotón pedo Digo Echa la partida Cállate En mi canal no se dice eso Cállate Bueno, vamos a... A esperar a que se ponga Bueno, chicos Bueno, chicos, ahí está A ver Vamos a escoger la... Vamos a escoger Ya está escogida Vamos a ver en esta A ver qué tal nos va Yo sí lo lleno esto completo Hasta el lado Mac Hasta el lado Mac Vamos a ver quién va a ganar esta vez Esta vez yo sí voy a ganar Pon la poni Allá Ay, pensé que me decía a mí Y no a ti Mac, yo que soy tu amigo Soy el rey McQueen No me decepciones Ahora sí ¡No! Ven acá Ahora sí pude ¡No te di! No me diste Pero yo sí te di ¡Jijijiji! Yo sí te di Acelerale chofer Acelerale chofer Acelerale chofer Se nos viene persiguiendo Ah, me tocó una mina Eso no se vale Épale Vamos a ver No, 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 no Uy, ya sí me da Uy, casi me da a mí No, 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 no Ay, avanza Quítate cruz Ramírezky Quítate cruz Ramírezky Quítate cruz Ramírezky Esa no es cruz o sí Sí Ni supe quién era Ay, 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 ay Vengo distraído Hoy Dije Ay, 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 ay Mac, perdóname por esto Ah, no Cris, perdóname por esto No ¿Por qué? Pero si era más equipo Fue suficiente Fue choque No fue con arma No, no, no Casi me da Ah, te hubiera dado Uy, ay, 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 ay Uy Se pone agresiva Ay, ya no choco con esa Me hubieras perdido Entonces hubieras perdido tú Esa ni es cruz o sí Sí O es otra Ay, nomás porque la ves de amarillo Ay Sí Y el que está enfrente de mí Es cruz Ramírezky Es Sally, ¿no? Ah, sí Es No, ya me acordé quién es Es esta Alison Es Natalie La de La que sale en las noticias Con Chick Hex Con el carro verde Chick Hex Es esa ¿Naty Natasha? ¿Quién es esa? Es una cantante Ya me imagino que me dicen en los comentarios ¿No conoces a esa? Ya me imagino que me dicen eso Digan, está bien güey ¿Eh? Que te digan, está bien güey Ahí tú no lo, tú no lo eres No Porque ya te voy a ganar ¿Quién dice? Ay, estamos en la última vuelta Esta vez yo tengo que ser el ganador Si hacemos esto Ah, no Ya te voy a... Ay Iba a llegar hacia ti Pero no se pudo No se pudo Ya viste que sí es Que no es esta Cruz Ah, lo activamos al mismo tiempo No, no, no Otra mina Uy, casi caigo Casi caigo Es hora de hacer una acrobacia Uy Y yo uy Bueno, esta vez voy a ganar yo Uy, no Ay, casi Caíste en la trampa Esa que no es mía Pero caíste Era mía No puedes caer en tu propia trampa Tú Que te diga El quien caiga pierde Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar ¿Era es la última? Sí Ay Ay, no manches Ajá Yo pensaba que ya era la última ¿Y tus sueños? Pensaba que era la última vuelta No me Esta me estaba emocionando Ya me estaba emocionando Chicos ¿Cómo es posible que no sea la última vuelta? No vi No vi el número de vueltas Ah No, no, no Me voy hacia la playa Me voy hacia la playa No, no, no Ay Menos mal No Menos mal Que va a estar atrás No, no, no 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 Ay Quitó mi poder No quisiera No te lo quería quitar Pero tú me obligaste Me obligaste a quitártelo Necesito más velocidad Esa no llega El cohete me ayudaba Uy Menos mal que la lanzaste Por ahí Ay, no Qué payaso eres Entonces A ver Vamos a ver Si puedo ganar Esta Chicos Tengo que ganar No, no, no No, no No, no No, no Ah, me ganó ¿Ya vieron? En Minecraft Yo les dije que yo le gano al Chris No manches Chicos A ver si Bueno chicos A ver si en esta le gano Lo que no quiero es que me gane ¿Para qué dices eso? Yo te gané Si no Si no ¿Qué te hago? Deberíamos apostar Pero no tengo dinero Para andar apostando ¿Cómo no? Uy ¿Qué si agarras? Yo traigo 20 pesos Ah Tú no disparas Ni ¿Por qué es mi dinero? No disparas nada No Se supone que debes de compartir Y no lo haces ¿Y tú no me compartes? Ay ¿Cómo no? Yo sí te compro No agarra esta maldita cosa Pero tengo que ganar Me va a ganar Uy sí Voy a ganar En esta no me tiene que ganar Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de like No olviden dejarme en los comentarios Si quieren ver más de estos videos Ya me despido Y hasta la próxima Adiós Ah Espérate